El mejor camping de verano en América, vive como la subfutbolista de primera división. Simulador Profesional 2017, tu mejor reto. Presenta. ¿Qué tal? Bienvenidos amigos de Club Pachuca Tuzos en Facebook. Me da mucho gusto como siempre saludarlos a través de esta red social. Y tenemos a continuación toda la información de lo que se realizó en el draft en su edición 2017. ¿Quiénes han sido las altas y bajas para Pachuca? A continuación. El segundo semestre del 2017 estará cargado de actividad para Pachuca. Buscarán su séptimo título de liga, regresan a la Copa MX misma que quieren ganar, siendo el único trofeo que les falta en sus vitrinas. Y por supuesto, en el Mundial de Clubes, el objetivo es hacer un papel extraordinario. Por eso la directiva hidalguense puso manos a la obra e hizo contrataciones importantes. Aquí te las presentamos. Edson Raúl Puig Cortés. Futbolista chileno nacido el 9 de abril de 1986. Actualmente tiene 31 años. En su país ha jugado para el Guachipato, Deporte Psíquique y la Universidad de Chile. Defendió la playera del Alguazal de los Emiratos Árabes. También jugó para el Huracán de Argentina y la Liga de Quito de Ecuador, antes de llegar a México y enrolarse en las filas del Necaxa. Edson Puig es un indiscutible de la selección andina, con la cual ha tenido destacadas participaciones. Toque magistral de la pelota. Velocidad y encare. Piernas educadas y privilegiadas con olfato de gol. Futbolista con una calidad que no está en tela de juicio. Estos son sus números en la Liga Mexicana hasta el momento. Dos torneos jugados, 35 partidos de Liga y uno de Copa. Más de 3.000 minutos disputados y un total de 16 tantos marcados. Otro refuerzo más para los Tuzos es Edwin Andrés Cardona Bedoya. Nació el 8 de diciembre de 1992 en Medellín, Colombia. Actualmente tiene 24 años de edad. Debutó en el 2009 a los 17 años con Atlético Nacional, posteriormente por todas las playeras de Santa Fe y Junior de Barranquilla de su país, para que en el año del 2015 llegara a nuestro país con los rayados de Monterrey. Desde las divisiones menores, su nombre siempre es constante en la selección cafetalera. Tiene un disparo de media distancia envidiable, buen manejo de la pelota, sensateza a la hora de tocar y es letal dentro del área, con 86 goles en su corta carrera. Estos son sus números en la Liga Mexicana hasta el momento. 5 torneos jugados, 98 partidos entre Liga y Copa, más de 6.000 minutos disputados y un total de 33 tantos marcados. La tercera incorporación para el Pachuca es Robert Fabián Herrera Rosas. Defensa central, nacido el 1 de marzo de 1989 en Río Branco, Uruguay. Tiene 28 años. Ha portado las playeras del defensor sporting de su país, donde fue 4 veces campeón y en México, la de la Franja del Puebla. Además, fue seleccionado charrúa en categorías menores. Zaguero con liderazgo, fuerte en la marca y buen juego aéreo en defensiva y ofensiva. Estos son sus números en Liga Mexicana hasta el momento. 4 torneos jugados, 61 partidos entre Liga y Copa, más de 5.000 minutos, 2 goles anotados. Además de oficializar incorporaciones, la directiva Tusa colocó a jugadores en otros planteles. Aquí las bajas del Pachuca. Roberto El Piojo Alvarado, quien debutó con los Tusos el torneo anterior, fue comprado por los Rayos del Necaxa. Al mismo equipo llega Dieter Villalpando, quien aún pertenece al Pachuca. De manera temporal, llega a león el canderano Mauro Lainez, quien jugó los últimos torneos en Mineros de Zacatecas. El préstamo de John Estefan Medina culminó y volverá a vestir la playera de los Rayados de Monterrey. El zaguero Miguel Herrera Ekiwa terminó su préstamo con Veracruz y ahora defenderá los intereses de la fiera. El arquero Sebastián Sosa dejó buen sabor de boca en Morelia, quien se lo compró de manera definitiva al Pachuca. También se colocaron jugadores en el ascenso, reforzando sobre todo a Mineros de Zacatecas, Miguel Velásquez, Abraham Torres Nilo, Sebastián Fassi, Eder Cruz, Héctor Mascorro, Miguel Tapias y Guillermo Martínez. Además, Víctor Mañón pasa a Lebrijes de Oaxaca. Estos fueron los movimientos de los Tusos en el régimen de transferencias. Sin embargo, no está cerrado ya que la directiva blanqueazul puede contratar o vender jugadores fuera de México. Y veremos caras nuevas entre los Tusos del Pachuca y esperamos que tengan una rápida adaptación a esta institución. Más información y todo lo que quiere conocer de las altas y bajas de Pachuca a través de Club Pachuca Tusos en Facebook. Cifro 2017, el mejor camping de verano es tu mejor reto. Presentó.